Segundo Domingo de Pascua Primera lectura Hechos 4, 32-35 La multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma, todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas, los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Segunda lectura Primera de Juan 5, 1-6 Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Mesías, ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre, ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos. Y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. ¿Por qué? ¿Quién es el que vence al mundo? Sólo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre, el vino, no sólo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Evangelio Juan 20, 19-31 Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, si no cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Reflexión. ¿Cómo será contemplar el amor y la misericordia de Dios por toda la eternidad? Para algunos, esto puede no parecer tan atractivo al principio. No será aburrido si todo lo que hacemos por toda la eternidad es contemplar la misericordia de Dios. Si esa es una pregunta que te resuena, entonces la razón por la que esta idea inicialmente carece de atractivo es porque no puedes imaginar cuán satisfactorio y glorioso será. Jesús dijo, mi misericordia es tan grande que ninguna mente, sea de hombre o de ángel, podrá sondearla en toda la eternidad. Dios quiso que este domingo, octavo día de la octava de Pascua, se celebrara como la fiesta de la misericordia. Al colocar esta fiesta en el último día de la octava de Pascua, Dios nos está diciendo que el mensaje de esta fiesta revela el propósito final de nuestras vidas. La Pascua es la culminación del plan perfecto de redención. Y el domingo de la divina misericordia es la culminación de ese plan perfecto. Por eso, nada es más importante que intentar comprender el mensaje que presenta esta fiesta. Por analogía, si le dieran un coche nuevo pero nunca lo condujera, el coche no sería de utilidad. O si ganó la lotería y el dinero simplemente permaneció en su cuenta sin usar, ¿cuál es el beneficio? O si estuvieras gravemente enfermo y te dieran un medicamento que curaría esa enfermedad pero nunca lo tomarás, seguirías enfermo. Así también, si creemos en la muerte y resurrección de Jesús, pero nunca permitimos que la misericordia que nos da ese acto nos transforme, entonces no hemos entendido el punto. La divina misericordia es el objetivo de la vida. Es lo único que vale la pena buscar. Es la única fuente de satisfacción y plenitud. Es la única cura para nuestros males. Es la única fuente de verdaderas riquezas. En tres breves palabras, lo es todo. Cuando Jesús dice que pasaremos nuestra eternidad contemplando su misericordia, no sólo quiere decir que esto es algo que haremos después de morir. Es cierto que la plenitud de la revelación de su misericordia será presentada ante nosotros cuando entremos en la visión beatífica y contemplemos a Dios para siempre. Pero la eternidad incluye el día de hoy. Incluye el aquí y el ahora. Por lo tanto, nuestra contemplación de la divina misericordia debe ser la meta más importante en nuestra vida hoy. Cuando lo sea, todo lo demás en la vida encajará en apoyo de este objetivo. Para hacer de la contemplación de la divina misericordia la meta más importante de tu vida, debes comenzar a comprenderla. Por eso se nos ha concedido este día especial, esta solemnísima fiesta de la misericordia. Por lo tanto, utiliza este día como una oportunidad para profundizar tu contemplación de este regalo. Comience leyendo sobre la misericordia de Dios tal como nos fue revelada a través de Santa Faustina. Intenta dedicar tiempo a leer las palabras de Jesús, sus explicaciones, descripciones y revelaciones sobre su misericordia. Mientras lo hace, si descubre que sigue siendo incomprensible, no se preocupe. Es incomprensible. Sin embargo, dado que Jesús nos prometió que pasaríamos nuestra eternidad en la contemplación de su misericordia, entonces debemos creer que cuanto más profundamente entremos ahora en esa contemplación, más gloriosas serán nuestras vidas. Si realmente podemos saborear esta misericordia, vislumbrar un poco su grandeza y comprender incluso un pequeño aspecto de su significado, entonces realmente encontraremos mucha satisfacción en este esfuerzo. Reflexiona hoy sobre la divina misericordia. Mientras lo haces, humíllate a través de la oración admitiendo ante Dios y ante ti mismo que su misericordia está más allá de lo que puedas comprender. Haga esto en oración. Leer sobre la misericordia de Dios es importante, pero sólo será a través de la oración que comenzaremos nuestra contemplación. Y será sólo a través de esta contemplación que comenzaremos a vivir el propósito central de nuestras vidas. Gloriosa divina misericordia, derrama sobre mí, abre mi mente a tu profundidad y amplitud. Ayúdame a comenzar a contemplarte en tu plenitud para poder comenzar ahora mi eternidad contigo. Mi amado Salvador, tú has revelado mucho acerca de tu misericordia. Que no sólo aprendas sobre este regalo sino que también lo reciba en mi vida. Jesús, en ti confío.